La verdad que esta noticia que se ha publicado en Página 7 es realmente preocupante porque por tercer año consecutivo, pues Tarija registra una tasa de crecimiento negativa. El año 2015 fue de una tasa negativa de menos 2,73, el 2016 de menos 6,15, o sea, era más negativo, tuviera el crecimiento el 2016, y el año pasado ya de mes, menos 3,66. Ha habido un importante volumen de inversiones por parte de la gobernación departamental, se han obtenido fideicomisos, créditos externos de la banca, por ejemplo a nivel nacional hay datos que estaría pues alrededor de un 8%, y a esto hay que sumarle el subempleo, o sea, hay mucha gente que trabaja, sí, pero en condiciones muy precarias, sin tener beneficios sociales, con sueldos bajos, que ni siquiera le da el salario mínimo, trabaja por cuenta propia en una economía informal, en contrabando, vendiendo ropa usada, el desempleo, y sumado a ello el subempleo que es realmente preocupante en Bolivia, son síntomas de la crisis económica, y aquí también hay que agregar el bajo nivel de movimiento económico, lo común denominador es la falta de circulante, no hay movimiento económico, al no haber trabajo no hay ingresos, al no haber ingresos pues no hay capacidad de compra, como usted bien lo decía, ha bajado la capacidad adquisitiva en el bolsillo de los tarijeños. Lamentablemente en estos últimos años ha habido una alta polarización política, entonces más bien que en este último tiempo ha mejorado esa coordinación, porque eso es importante, para realmente apuntar al crecimiento y al desarrollo tiene que haber coordinación. Bien, el plan de recuperación financiera de la gobernación es un primer punto de inicio, yo creo que a ello hay que sumar también el rol que desempeña el sector privado, hay que buscar mercados para los productos tarijeños, el turismo tiene mucho campo para poder desarrollarse, entonces tenemos que realmente apuntar diferentes frentes de crecimiento y desarrollo para diversificar la economía. Ahí está el sector agropecuario, está el turismo, son puertas que tenemos que destrabarlas para poder crecer.